Y otra vez, otra vez, el estilo carajo Despiértame, como tú lo sabes hacer Con tus besos, tus deseos Abrígame, necesito saber que tu piel Me desea también, como yo tu cuerpo Y sentir que tu boca y mi boca Se devoran de una manera loca Y dejar que tus ganas me lleven a la locura Te voy a amar, para que nadie te toque Te voy a amar, y en eternas la noche Disfrutarás, de mis labios mil roces Te voy a amar, y mereces aún más Te voy a amar, y me haré carne en tu cuerpo Y seguiré, hasta quedar sin aliento Te voy a amar, y sabrás que por ti siento Amor eterno Y una vez más suena El estilo carajo Sabes, que te quiero a morir Que me muero por ti Que me matan los celos Sabes, que no quiero que nadie te mire Te toque, solo me beses a mí Como yo tu cuerpo Y sentir que tu boca y mi boca Se devoran de una manera loca Y dejar que tus ganas me lleven a la locura Te voy a amar, para que nadie te toque Te voy a amar, y en eternas la noche Disfrutarás, de mis labios mil roces Te voy a amar, y mereces aún más Te voy a amar, y me haré carne en tu cuerpo Y seguiré, hasta quedar sin aliento Te voy a amar, y sabrás que por ti siento Amor eterno Amor eterno